gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales canal chingo chistes ok 1 canal juega juegos canal pierde peso reduce tallas fácil canal r rey goza todos son canales sub por sub al 10 mil recomiendanos suscríbete da like más suscriptores para tu canal suscribiéndote a mis canales gracias hombre de jengibre cuento de navidad para niños este es uno de los cuentos tradicionales más conocidos en eeuu es un cuento corto para enseñarles que no siempre se gana érase una vez una mujer viejecita que vivía en una casita vieja en la cima de una colina rodeada de huertas doradas bosques y arroyos a la vieja le encantaba hornear y un día de navidad decidió hacer un hombre de jengibre formó la cabeza y el cuerpo los brazos y las piernas agregó pasas jugosas para los ojos y la boca y una fila en frente para los botones en su chaqueta luego puso un caramelo para la nariz al fin lo puso en el horno el cuento del hombre de jengibre jengibre adman cuento del hombre de jengibre la cocina se llenó del olor dulce de especias y cuando el hombre de jengibre estaba crujiente la vieja abrió la puerta del horno el hombre de jengibre saltó del horno y salió corriendo cantando cantando corre corre tan pronto como puedas no puedes alcanzarme soy el hombre de jengibre la vieja corrió pero el hombre de jengibre corrió más rápido el hombre de jengibre se encontró con un pato que dijo cua 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 hueles delicioso quiero comerte pero el hombre de jengibre siguió corriendo el pato lo persiguió balanceándose pero el hombre de jengibre corrió más rápido cuando el hombre de jengibre corrió por las huertas doradas se encontró con un cerdo que cortaba paja el cerdo dijo para hombre de jengibre quiero comerte pero el hombre de jengibre siguió corriendo el cerdo lo persiguió brincando pero el hombre de jengibre corrió más rápido en la sombra fresca del bosque un cordero estaba picando hojas cuando vio al hombre de jengibre dijo ve ve para hombre de jengibre jengibre quiero comerte pero el hombre de jengibre siguió corriendo el cordero lo persiguió saltando pero el hombre de jengibre corrió más rápido más allá el hombre de jengibre podía ver un río ondulante miró hacia atrás sobre el hombre y vio a todos los que estaban persiguiéndole paja paja exclamó la vieja cua cua grafno el pato oink oink gruñó el cerdo ve ve baló el cordero pero el hombre de jengibre se rió y continuó hacia el río al lado del río vio a un zorro le dijo al zorro he huido de la vieja y el pato y el cerdo y el cordero puedo huir de ti también corre corre tan pronto como puedas no puedes alcanzarme soy el hombre de jengibre pero el zorro astuto sonrió y dijo espera hombre de jengibre soy tu amigo te ayudaré a cruzar el río échate encima de la cola el hombre de jengibre echó un vistazo hacia atrás y vio a la vieja al pato al cerdo y al cordero acercándose se echó encima de la cola sedosa del zorro y el zorro salió nadando en el río a mitad de camino el zorro le pidió que se echara sobre su espalda para que no se mojara y así lo hizo después de unas brazadas más el zorro dijo hombre de jengibre el agua es aún más profunda échate encima de la cabeza ja ja nunca me alcanzarán ahora río el hombre de jengibre tienes la razón si yo el zorro el zorro echó atrás la cabeza tiró al hombre de jengibre en el aire y lo dejó caer en la boca con un crujido fuerte el zorro comió al hombre de jengibre la vieja regresó a casa y decidió hornear un pastel de jengibre en su lugar recuerda somos chingo chistes ok 1 contáctanos a rraygoza 67 arroba gmail punto com este vídeo es propiedad de chingo chistes ok 1 fue creado por román raygoza suscríbete comenta el vídeo recomiéndalo compártelo da like sub por sub al mil para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo gracias a todas las páginas web modelos actores diseñadores fotógrafos caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad gracias